Poco más de la mitad de los habitantes de la Ciudad de México que conducen un automóvil conocen las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito Local. Así lo dio a conocer el Gabinete de Comunicación Estratégica en un estudio de opinión. Detalló que de los 400 entrevistados, 52.8% dijo conocerlo, mientras que 46% indicó lo contrario y el 1.2% no respondió. La verdad es que no las conozco. ¿No conoces las reglas? No, sé que como ciclista no debo ir por la banqueta y no sé, respetar los semáforos, supongo, por lógica, pero no sé, la verdad es que cuando veo un espacio me meto y no traigo casco, no traigo luces, no traigo reflejantes, nada. No conozco, o sea, no me sé los artículos exactamente, pero intento atender el reglamento, el respeto a los semáforos, las líneas de cebra para el paso peatonal, las líneas para las bicicletas, el carril confinado para las bicicletas. Es importante, pero todavía no está muy conocido, o sea, como que la gente quizás no lo toma tan en serio. Aunque no todos están conscientes de dichos límites, el 96.4% señaló que la mayoría de las veces conducen a la velocidad estipulada, acción considerada como muy importante para evitar accidentes automovilísticos. En cuanto a los límites de velocidad en vías federales y autopistas, 70.8% aseguró conocer el tema, mientras que 27.8% respondió no saber sobre este tópico. Respetar los límites de velocidad, que en vías primarias es de 50 kilómetros por hora, vías secundarias 40 kilómetros por hora, en zonas de hospitales y de escuelas es de 20 kilómetros por hora y en vías rápidas de 80 kilómetros por hora. Otra de las medidas es usar el cinturón de seguridad, algo que los conductores tienen presente, por lo que el 96% destacó como muy importante esta medida preventiva. En ese contexto, las personas que van en la parte trasera del automóvil son las que menos hacen uso de este, ya que el 56% no lo utiliza. El cinturón ha sido la gran diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. El reglamento dice que tienen que ponerse el cinturón de seguridad y no se lo ponen, o sea, nada más se lo ponen adelante y la gente de atrás no lo utiliza. Mientras que en la parte del copiloto es el 8.2% y en la del piloto un 5.9% quienes no utilizan este elemento de seguridad. Notimex.